Bueno amigos, ese fue el video y... Pero... Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que todo bien por ahí. Soy Daniel y en esta oportunidad aprenderemos a hacer un texto metálico. Pero, pero esperen, esperen, no hablo de ese tipo de texto metálico. Yo les estoy hablando de este texto metálico que están viendo ahora en sus pantallas en el demo. Estaremos haciendo este efecto en Adobe After Effects de una manera bastante rápida y sencilla. Abajo en la descripción te dejo un link para que puedas ir a Mega y descargarte el material que vamos a estar utilizando. Así que sin más atraso, vamos con el tutorial. Muy bien amigos, ya los encontramos aquí en After Effects. Lo primero que haré como siempre será crear una nueva composición con el comando CTRL más N y le pondré por nombre texto. Me parece bien en HD con una duración de 5 segundos. Por acá voy a crear mi texto, voy acá a elegir mi herramienta de texto y voy a pinchar. Y voy a escribir el nombre de mi canal. Y pues bueno, simplemente lo que hice fue jugar con dos tipos de letra diferente y listo. Simplemente es eso, crear su texto como ustedes quieran hacerlo. Ok, ahora lo que haré será crear otra nueva composición y le pondré por nombre final. Voy a darle clic en aceptar. Y lo que haré aquí será arrastrar una de las dos imágenes que le pasé ahí en la carpetita. En este caso voy a usar Reflexion 1. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos. Simplemente pues es un poco diferente el reflejo, ¿no? El efecto del reflejo. Bueno, ustedes pueden probar con cualquiera de las dos. En este caso yo tengo acá lista ya la número 1. Y bueno, voy a achicar esto por acá para que quede justo en la composición, por ahí. Y voy a aplicarle un efecto, ¿ok? Le voy a aplicar Mosaico en Movimiento, ¿ok? Se lo aplico y voy a cambiar acá el valor donde dice Anchura de Salida. Lo voy a poner en 500. Simplemente eso lo que hizo pues fue reflejar todos los mosaicos, ¿no? Ahora lo que haré será... Bueno, también voy a activar acá donde dice Reflejar Borde. Ahora sí. Y lo que haré será... Voy a presionar P para revelar la posición. Me aseguro de que mi línea de tiempo esté al inicio de la composición. Y voy a activar el relojito por acá para crear un freno. Bueno, voy a ir hasta el final de la composición. Y voy a mover un poco hacia la derecha. Muy bien. Ya enseguida ustedes se van a dar cuenta para qué es que hemos hecho esto. Y bueno, cuando ustedes quieran pueden volver acá y cambiar el valor. ¿Ok? Ahora lo que haré será seleccionarlo y voy a darle Precomponer. Y me aseguro que esté acá seleccionada la segunda opción donde dice Transferir todos los atributos a la nueva composición. Aceptar. Muy bien. Ahora iré acá a mi ventana de proyecto. Y voy a arrastrar mi composición en donde hice el texto. Por encima de esta precomposición. ¿Ok? Acá ahora donde dice Mate de seguimiento. Si a ustedes no les aparece esa opción, pues tienen que pinchar acá donde dice Conmutar definidores modos. Quizás lo tienen así. Pinchan ahí y bueno, les va a aparecer esta opción de Mate de seguimiento. Y acá donde dice, bueno, ninguno ahora, vamos a seleccionar la opción donde dice Mate Alfa. Y como pueden ver, tiene el nombre de la composición con nuestro texto que tenemos encima. Hacemos clic ahí. Y así nos queda hasta ahora. Muy bien, ahora lo que haremos será crear o más bien aplicarle un par de efectos a esto. Primero le voy a aplicar el efecto de CC Glass que está aquí. Se lo aplico. Y acá donde dice Surface voy a cambiar acá en la primera pestañita texto. Y la segunda, ahí está bien. Acá el primer valor lo voy a cambiar a 3. El segundo valor lo voy a cambiar a 100. Y acá el último valor lo voy a poner en... Espérenme, voy a acomodar bien por acá para ver bien lo que estoy haciendo. Ahora sí, en menos 50. Por ahí más o menos está bien. Como pueden ver, pues lo que hemos hecho es darle esos bordes biselados a nuestro texto. En cualquier momento ustedes pueden jugar acá con los valores. Los valores que yo les estoy dando, pues no son los que ustedes tienen que usar. No, simplemente es como yo quiero hacerlo ahora. Miren, ahora cambié acá y bueno, el bisel se ve más grande. Yo lo voy a dejar en 3. Muy bien, ahora le voy a aplicar otro efecto que se llama CC Blue Belize. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero está por aquí. CC Blue Belize, ¿ok? Y también se lo aplico. Aquí donde dice la primera pestañita, lo voy a cambiar a texto. Acá la segunda, donde dice Property, lo voy a cambiar a Alpha. Y acá el valor de Softness, lo voy a poner en 3. Y acá el valor de Cutaway, lo voy a cambiar a 1. Y listo, más o menos ya nos tiene que quedar así. Voy a achicar esto por acá 3 segundos y voy a darle Hit en Render. Y listo, amigos. Ahí está ya el efecto. Como pueden ver, pues básicamente es eso. Y ahora lo que yo haría, si es que lo voy a usar, bueno, pues para mi intro, sería precomponer esto primero. Ah, no, me estoy olvidando de algo. Tengo que darle un color a esto primero. Aunque no se ve mal así, parece que se ve bastante bien así, pero lo que haría será ponerle un color dorado, así como de oro. Voy a crear para eso una nueva capa de ajuste por acá y voy a aplicarle el efecto de curvas. Y por acá voy a subir el valor rojo de mis curvas y voy a bajar el valor azul. Y voy a subirle un poquito más el verde para que sea un poco más amarillo. Muy bien, por ahí. Ahora sí me parece que está bastante bien. Ahora sí voy a seleccionar todas mis capas y voy a precomponerlas. Ahora sí ya puedo crear un fondo. Voy a crear un nuevo sólido para eso. No importa el color y voy a aplicarle el efecto gradación de degradado. Es el que siempre uso. Ese lo voy a poner acá al fondo. Voy a darle esto en ajustar primero. Ahora sí voy a poner esto acá en radial. Y voy a hacer el fondo que ustedes vieron en el demo. Por acá un rojo y al otro un rojo casi negro. Más o menos por ahí. Y aceptar. Y listo, amigos. Voy a darle por acá Hidden Render para ver lo que tenemos. Y como pueden ver, bueno, básicamente es eso. Como se dieron cuenta, es algo bastante fácil de hacer. Y bueno, espero que este tutorial les pueda ayudar por ahí en alguno de sus proyectos. Bueno, amigos. Ese fue el video. Espero que te pueda ayudar y servir para alguno de tus proyectos. Si te gustó este video, por favor no olvides regalarme un like. Y si conoces a alguien por ahí a quien le pueda ayudar, pues también te invito a que puedas compartirlo. Y bueno, si te gusta todo lo que ves en este canal, te invito a que puedas suscribirte por allá abajo. Conmigo será hasta la próxima. Bendiciones. Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones.